Apenas siento que va a pasar lo que dicen, que con tu hija llega un momento que te abraza o te dice papi, te amo y lo que sea y te derrite. Y yo creo que en ese momento se va a prender el switch del pánico, como dices, de los celos, de que no manches, ojalá que le toque un buen hombre. Cuando me enteré que iba a ser papá, pues fueron sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, mucha felicidad, muchísima, y por otro lado, como un cierto susto, porque es un cambio muy fuerte en mi vida. Yo en el momento tenía, si bien recuerdo, 27 o 28. No sé si han sentido cuando hay cambios fuertes en la vida, que se cierra un capítulo, ¿no? Y se abre uno nuevo, y es algo muy bonito como el de ser papá, pero hay cierta tristeza como de la nostalgia, de que ya sabes que tu vida nunca va a volver a ser igual. Entonces las dos las sentí, mucha emoción, y esa parte también. Pero es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo me acuerdo que mi papá siempre estuvo muy presente, muy, muy presente. Afortunadamente, como siempre fue dueño de su tiempo, porque tenía su propia empresa. Y él hacía todo tipo de actividades con nosotros. Salía a las montañas y hacíamos aventuras. Y me he dado cuenta que con Julia André hago lo mismo yo, ¿no? La verdad es que, como los tiempos han cambiado, y en muchas cosas para bien, claro, nos falta mucho. Creo que ahorita, por la igualdad de género y muchas cosas que estamos intentando tener, existe una presión para los papás de ser un papá perfecto. Creo que no existe tal cosa como la perfección, pero está muy padre intentarlo. Está muy cool tener una presión sana, derretarte. Yo me considero, la verdad, digo, un papá que le echa todas las ganas del mundo. Y trato de ser muy consciente y trato de no repetir patrones, los negativos, porque hay muchos positivos que me tocaron a mí. Y anoche, mi hijo, pues, después de dos meses de COVID, pues, hay un desbalance y ya no dormían en su cama. Y ahí he batallado mucho, ¿no? En dormir en su cama, le tuvimos que cerrar la puerta con seguro. Y la primera fue con amor. La segunda también, ¿no? La tercera ya fui y me porté grosero. Y toda la noche no pude dejar de pensar, no está cool, no está padre, tengo que buscar otras maneras. Pero es normal y somos humanos y cometemos errores. Así que, si bien está padre la presión de ser un papá perfecto, más bien un papá balanceado, sano, amoroso, positivo, en el camino nos vamos a equivocar. Y hoy que me levanté le dije a mi hijo, ¿sabes qué, mi amor? Te quiero pedir perdón, o sea, por enojarme ayer contigo, por cómo te traté. Y entonces él después me dice, y yo perdón, papá, porque no dormía en mi cama. Eso es a lo que vuelvo la presión sana de querer ser papá perfecto, sincero, ¿no? Simplemente de ser la mejor versión y tratar a tu hijo como tú esperarías que te tratara un amigo o cualquier otra persona. La verdad de las cosas es que el instinto humano de querer proteger a tu hijo, pues, en el momento que un niño cuando le ha dicho, no eres mi amigo, y me dice, uff, se me rompe el corazón. Queda aquí y respiras y hablas con tu hijo. Entonces, si me ha pasado en esas situaciones, que tiene dos, tres años mi hijo, no me puedo imaginar ya más grande, ya sea como dices tú, una relación amorosa o de trabajo. Porque yo he vivido, y todos hemos vivido, cosas muy fuertes. Y sabemos que llega un momento que te rompe la inocencia, tracas. Ahí fue como que te convertiste en un adulto, te robaron de tu inocencia. Y está bien, son etapas de la vida, pero se siente fuerte. Entonces, pues, claro, claro que se va a sentir feo. Pero creo que, pues, más que preocuparme mucho ahorita por eso, pues voy a tener que tratar de hablar mucho con él y tratar de siempre ser empático con él. Y es importante como papás ser empático con los sentimientos de los niños cuando hacen un berrinche, cuando están tristes, cuando están felices. Y creo que si seguimos así como muy disciplinados con eso, cuando llegue ese día que le hagan algo y me rompa el corazón a mí, creo que ojalá él sepa reaccionar y tengamos la confianza para platicarlo en caso de que necesite ayuda de su papá. ¡Gracias!